Es una piscina de deslizamiento a través de un orio o a través de una tabla. Realmente lo que hace especial esta piscina es que cuenta con una dimensión aún mayor. La hemos visto tal vez en lugares como en cruceros, que pueden ver que hay una roadrider, pero realmente es limitado el espacio que tiene para poder ejecutar alguna aventura de truco, como dicen por ahí en las tablas, pues esta te provee unas dimensiones mayores y una fuerza adicional que puede ser capaz de hasta tres personas estar integradas en la piscina a la misma vez. Este concepto del parque acuático se creó pensando en crear un espacio para los jóvenes y niños que pudieran disfrutar de un área donde fuera de manera segura y que actualmente en esta región no contábamos con ningún lugar donde pudieran hacerlo. Hay atracciones como chorritos para niños de poca edad, como hay chorreras, toboganes, baldes de agua cayéndole a los jóvenes para niños de 12, 14 años. Tenemos una piscina de adultos que cuenta con jacuzzi y una barra interior. El parque inicialmente abrió antes de María, estuvo operando por alrededor de un año, un año y medio. La primera fase en la piscina, la nueva atracción no estaba todavía contemplada. Y dentro de esas operaciones pudimos ver y darnos cuenta de que era productivo. La inversión que se hizo aquí recurría a que vengabara ingresos al municipio y de cierta manera ahora autosuficiente para poder continuar las operaciones. Realmente la invitación a que vengan y prueben la piscina, la sientan y vean de qué se trata esta nueva experiencia. Y para que sepan, estos realmente son los esfuerzos donde van dirigidos los recursos económicos del municipio pensando en que tenemos que dirigirnos a tener el ingreso nuevo y recurrente a través de las empresas municipales. ¡Gracias!